Ahora donde quiera que me pare Me preguntan por qué soy on fire Me dicen que sigue la música Y que ya suelte la kite Me preguntan si me gusta lo que hago Y yo le digo que sí Pero no les puedo contar todo Son negocios, tú sabes Ahora ando Flow Miami Gastando el ticket en los paris Me va cabrón Y yo sé que a ti no Y ahora ando Flow Miami Gastando el ticket en los paris Me va cabrón Y yo sé que a ti no Y yo sé que a ti no Y yo sé que a ti no Ahora ando Flow Miami Gastando el ticket en los paris Me va cabrón Y yo sé que a ti no Amo la música, también amo la calle Amo otras cosas que no puedo dar detalles Y el día que alguien me falle Tengo 10.5 enterrao pa' cuando la bomba estalle Tengo una vida cabrona, tengo un plan Tengo 100 mujeres que se vienen Otras que se van 365 en una van Que cada vez que lo duplico Podemos guerrilar con Pakistán Tengo a mi familia orando A colegas mordillos Diciendo que me quite Que esto no es lo mío Del negocio estoy aborrecido Yo pensaba que esto era difícil Pero esto es panco mío Ahora me la paso brincando De mansión en mansiones Y ustedes jodiéndose De canción en canciones Yo soy la conexión No necesito conexiones Ya las cosas no están como antes Que a mí no me menciones Yo cabrón, yo estoy en otra vuelta Ahora ando flow Miami Gastando el ticket en los paris Que va cabrón Y yo sé que a ti no, no Que ahora ando flow Miami Gastando el ticket en los paris Me va cabrón Y yo sé que a ti no, no 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 Ahora ando flow Miami Gastando el ticket en los paris Me va cabrón Y yo sé que a ti no, no Yo Pucho L MVP Esto es Casablanca Record Oh Chronic Mágica Yeah Oh 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 Gracias por ver el video.